Hola curiosos y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy os hablaré de una historia muy, pero que muy curiosa, que une la vida de Jesucristo y Japón. ¿Extraño no? ¿Queréis saber más?, ¡acompáñanos! INTRO Creo que siempre es buen momento de hablar de Jesús de Nazaret. Y es que, algo tiene este Galileo universal, que nunca, nunca, nunca pasa de moda. Esta vez, nos centraremos en un tema, incluso más trillado, que su famoso nacimiento, su muerte. ¿Acaso se puede contar algo nuevo sobre la muerte de Jesús, a estas alturas de la película? Pues sí, aún queda espacio para la sorpresa. Más que de la muerte en sí, vamos a hablar de su supuesta tumba. Y es que, muchos han especulado sobre el lugar donde descansan los huesos de Cristo. Según la versión oficial, tal lugar ni siquiera existe, ya saben, la respetable teoría de la ascensión a los cielos y todo eso. Pero bueno, también hay propuestas más o menos originales. O más o menos estrambóticas, según como se mire. Que dicen que, tras la crucifixión, Jesús marchó a parajes lejanos, a vivir su vida tranquilamente, lejos de judíos y romanos. Además, es de sobreconocida la hipótesis de su retiro en Cachemira, donde algunos afirman que vivió pacíficamente hasta el fin de sus días. Pero bueno, nada demostrable realmente hasta la fecha. Ya veis, que hay mucha literatura afirmando y desmintiendo esta teoría. Incluso algunas tradiciones lo hacen llegar hasta Francia, y otras lo mandan a Egipto. Hay historias de todos los colores, más o menos apócrifas, a gusto del consumidor. Pero la que vamos a contar a continuación, la supera todas, porque, según cierta teoría, la tumba de Jesucristo, estaría nada más y nada menos, que en Japón. Más concretamente, en Shingo, prefectura de Aomori, la que vemos en rojo en el mapa que os estamos enseñando. Esto es en el norte de la isla principal del archipiélago Nippon, casi pegando a Vladivostok. Y sí, sí, a unos 10.000 kilómetros de distancia de Palestina. Ahí es nada. Pero, ¿cómo supuestamente llegó a parar allí el Mesías de Israel? Pues bien, una antigua tradición japonesa, nos lo explica con pelos y señales. Para empezar, no era la primera vez que Jesús pisaba tierras niponas. A parecer, ya había estado por esos parajes de visita, durante los años de su vida oculta, con propósitos desconocidos. Tampoco sabemos, si el trozo del Océano Pacífico, que separa Japón del continente, lo cruzaría caminando sobre las aguas, o si echó mano de alguna barca de pescadores, ya que, como sabemos, él siempre tuvo contactos en el gremio. El caso es que, tras pasar una temporada disfrutando de la nieve y los paisajes del norte de Japón, volvió a Palestina, para seguir el curso de la historia que todos conocemos. Y parece ser que aquello le gustó, porque, tras bajar del Calvario, decidió que Aomori, era un buen lugar para instalarse y, tal vez, echar raíces. Y allá, que se fue otra vez, esta vez, para quedarse. Lo que está claro, es que, si lo que buscaba, era poner tierra de por medio, desde luego, no era mala elección. Y es que, más lejos de Galilea, difícil. Pero conviene aclarar, que según este evangelio apócrifo japonés, la crucifixión, no fue como nos lo han contado. En realidad, quien murió en la cruz, no fue Jesús, sino, atención, su hermano Isukuri, que se inmoló en su lugar. Acabemos que, si el nombre suena poco hebreo, es porque se trata, sin duda, de una adaptación a la fonética japonesa. Pensad, que por ejemplo, a Cristo, en Japón, se le llama Kirisuto, ya que para ellos, es complicado pronunciar sílabas cerradas. Está claro, que Isukuri suena algo chusco, pero probablemente, es lo mejor que pudieron hacer los japoneses antiguos, para pronunciar el arameo. En cualquier caso, ellos dicen, que para salvar la vida de su divino hermano, Isukuri les dio el cambiazo a los romanos, y fue él quien acabó clavado en el madero en el Gólgota. Así, que ya sabemos, en qué se inspiraron los Monty Python, para su famoso numerito del reparto de las cruces, en la vida de Brian. Desolado por la tragedia, Jesús decidió abandonar tierras israelitas, y volver a Japón, llevando consigo los restos de su hermano. Y de paso, un buen puñado de reliquias, como mechones de pelo de la Virgen María, y delicadezas por el estilo. Así que, tras atravesar todo Asia Menor y Siberia, con el cadáver de Isukuri a cuestas, llegó de nuevo a Japón, donde al fin, pudo tomarse un merecido descanso. Y vaya si lo hizo, y además para siempre, se asentó en la pequeña aldea de Chingo, donde se casó con una lugareña, tuvo hijos y vivió hasta la edad de 106 años. Al morir, sus restos fueron enterrados en un túmulo, en las afueras del pueblo, junto a los de su hermano Mártir. Y esas son las tumbas, que hoy, 2000 años después, podemos visitar en Aomori, y aquí veis el cartel, para que no os perdáis. Y es que, no nos hemos vuelto locos, no, no, por increíble que parezca, hay una tradición inmemorial en la zona, que asegura, que las cosas ocurrieron exactamente así. Y por si fuera poco, existen también documentos escritos, que parecen probar todo esto, o al menos allí se cuenta de esta manera. Las peripecias asiáticas de Jesús, parecen estar recogidas en su testamento, una colección de diferentes escritos, que salieron a la luz, a finales del siglo XIX, y que, supuestamente, datan de 1500 años atrás, y serían copia, a su vez, de otros pergaminos anteriores. Según los que apoyan esta leyenda, toda esta historia, se ha transmitido de generación en generación, dentro de la familia Takenouchi, cuyos miembros, han servido a lo largo de la historia, como sacerdotes, de cierto santuario sintoísta, en la vecina prefectura de Ibaraki. O sea, que los custodios del último secreto de Jesucristo en la Tierra, no son cristianos, sino sacerdotes, de un culto pagano politeísta. Curioso, ¿no? Pues bien, quien sacó a la luz, y popularizó estos documentos, ya entrado el siglo XX, fue un tal, Wado Kosaka, un tío bastante lunático, autodenominado, cosmoarqueólogo, de oscuros los orígenes, que se encargó, de la transcripción, de los legajos originales, compilarlos, e incluso traducirlos, a varios idiomas. Pero bueno, el señor Kosaka, era sobre todo, un magufo de cuidado, así que, poco caso le podemos hacer, la verdad. Pensad, que es de aquellos, que piensan, que los ancestros de la humanidad, vinieron del espacio exterior. Así que, personalmente, poca credibilidad le doy. Y aunque los documentos existen, y de eso, no hay duda, su autenticidad, ya es harina de otro costal. Y es que, ningún estudioso en Japón, ni en el extranjero, se los ha tomado nunca en serio, y es difícil, no darles la razón. Pero la leyenda, está ahí, vivita y coleando, después de un par de cientos de años, y la aldea de Chingo, saca buena tajada de ella, gracias al turismo. Pensad, que la tumba de Cristo, es la principal industria del pueblo, y es que, de algo hay que vivir, cuando en tu tierra, los arrozales, están sepultados, bajo metro y medio de nieve, la mayor parte del año. Aquí, por ejemplo, vemos como las lugareñas, bailan en el festival de Cristo. En fin, con rastro mesiático o sin él, lo cierto es que Chingo, es un lugar extraño, tiene una inefable conexión con el misterio. Y claro, a poco que se rasca, no tardan en aparecer, pequeños detalles, que siembran la duda. Por ejemplo, desde la antigüedad, entre los nativos del lugar, abundan las personas de rasgos, más parecidos a los occidentales, que a los japoneses. Pero bueno, hay razones perfectamente lógicas, que explican estas variaciones genéticas. En cambio, los defensores, de la teoría de Izukuri y compañía, se aferran a ello, para demostrar sus postulados. Ya que para ellos, esos japoneses caucasianos, serían en realidad, descendientes de la sangre de Cristo. O sea, los cátaros del lejano oriente, para entendernos. Para Masinri, también parece haber palabras, de posible origen hebreo, en el dialecto de la zona. Pero, estas teorías de mestizaje transoceánico, no se limitan a Jesús. Siempre ha habido leyendas, sobre tribus perdidas de Israel, que hace más de 3000 años, pudieron llegar en su éxodo, hasta las islas de Japón, a través también de Siberia. Pero bueno, como os digo, son leyendas. Pretender, que los japoneses, son descendientes de Abraham, se antoja difícil de creer, pero la teoría está ahí, y hay quien la defiende. Y por eso, nosotros la explicamos aquí, como vemos, de todo hay en la viña del Señor. Y bueno, si tras escuchar, todos estos argumentos, vosotros, seguís pensando que, después de todo, la historia que cuenta la Biblia, resulta más creíble, pues genial, ¿es totalmente respetable? Claro que sí. También sospechamos, que los paisanos de la aldea de Chingo, en su fuero interno, son de la misma opinión, pero se cuidan muy, mucho, de confesarlo en público. Para ellos, oficialmente, los descendientes de Jesús, de Nazaret, siguen viviendo en Naomori, en pleno siglo XXI, aunque tengan apellido japonés y sean budistas. En cualquier caso, sea quien sea quien descansa en estas tumbas, están cuidadas con todo el cariño del mundo, siempre limpias y relucientes, incluso las bendicen todos los años, cuando llegan las fiestas del pueblo. Lo único malo, quizás, es que en vez de traer a un cura para hacer los honores, como sería de rigor, lo hacen por los ritos sintoístas. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas, todas, todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.